Policía hace un llamado a la calma a la comunidad ante amenaza de paro armado del ELN. Instituto Departamental de Salud de Nariño anuncia vinculación de población vulnerable al sistema subsidiado de salud. Pasto y Costa Rica, poblaciones apoyadas por USAID en proyectos de riesgo urbano por sismo. El Senar Regional Nariño entregó su informe de gestión en audiencia pública de cuentas. Banco de Lecho Humana del Hospital Universitario Departamental recibe reconocimiento internacional.